Sobre la papa chavalos. Sobre la papa vamos a preparar unos chicharrones con verduras. Es todo. Pero primero antes que nada la manteca. Para que vaya derritiendo. Así es. Ahí va a quedar lista. ¿Qué anda haciendo usted con papá? Llorando un poquito con la cebolla. Está llorando porque perdió la ciudad. Perdió la final. Perdimos, pero yo estoy bien orgulloso porque le sacamos a las aguilitas. Mira, mira. Mira. Me queda aquí arriba. A mí no me importa. A mí me importa que le sacamos a ellos. Oye, cualquier poquito se confundan. Porque tienen que confundarse con la cara. No. De ir perdiendo. De ir ganando 2-0 perdieron. Llegamos a la final. Mira. Que no llegaron. Que no llegaron. Pobrecito. Oye, a ti que le vamos a echar a estos chicharrones que vamos a preparar. Son para cosas de chiles. Para cosas de chiles. Para cosas de chiles. Sí. Estos son los chicharrones que van a preparar. Pura lonja. ¿Qué es? Miren. Estos chicharrones así puros están buenos. Ahora... ¿Qué? ¿Buen chicharrones? ¿Verdad? Muy buen chicharrones. ¿Qué es? ¿Qué parte del puerco es? Pura lonja. Pura lonja. Ahí voy a salir ya. ¿Qué es lo que pico ahí? Un chicharrones. Ya está caliente. No hay mucha manteca. A mí se me hace bien. Con la verdura porque hace mucha verdura. No hay mucha verdura. Vamos a riendo. Ponete chile. Ponete chile. Vamos, vamos. Con la cebolla. 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 Y el ajo. ¿Qué huele bonito? Huele ajo. ¿Y aquí qué sigue? A ver, yo lo doy este para que... El morrón. El morrón. Órale. Hoy trae el morrón de todos los colores. Qué energía. Qué era el chiste. ¿Y a la verdura le voy a echar sal? Sí, ahorita le voy a echar sal. Ah, pero... Ay, abuelo. Me tocó la pura verdura. La pura verdura va así. Guisadita. Qué buen chicharrón. Hey, para allá para el sur me ha tocado probar uno. Pero que trae carne. Aquí es como de pura lonja. Sí. Mira, esta es pura lonja. Esa es la que le dejan un poquito de carne. ¿Cómo se llama eso? Para allá me ha tocado probar uno que le dejan carne. Tiene su nombre. Y no le se lo venden. Ahorita lo voy a buscar. Y lo sirven, lo venden así como en conos de papel. Como en el papel de las tortillas. El tema es que es más grueso. ¿Ese es ese? Mira, que te hacen un cono y así te lo venden. Mi abuelo vendía así. Y lo acompaña. Me agarró un periódico y le echaba el gatillo así. Ándale como periódico. Hombre, este era lo mejor. Yo re que he probado eso, pero con un par de cales. Y con puros chiles en escabeche. Hombre. Tortillas calientitas. Se los comieron como sabritos. Y se van a la... A la papa. Este va a ser un desayuno bien sabroso. Bien rico. Sí. Patito. ¿Cómo vas con el chile? Bien más chile. De volada. Y con papas. Ahí va la cosa. Vamos a echarle ahora los moros. El chile rojo. Anaranjado. Verde. Y el marrillo. Y hielo. Y hielo. Entonces no sale picoso. Sale... El jalapeño sí huele como picoso. Pero el morrón es un chile dulce. El sobreloz. Pero le ha gustado muy rico las comidas. Eso sí. Ah, y el chicharrón. Ese es el último. El chicharrón va al último. El chicharrón. Echamos el chicharrón y el agua verde. Lo que le estaba metiendo la mano. Este hay que agarrar sabor. Hay que agarrar un sabor muy bueno. Ya aprendió el paso del chicharrón. ¿En eso bando? Toda la noche ensayo. Toda la noche ensayo. ¿Cómo es el pasito ese? ¿Cómo escúate? ¿O la canción como es? Si tú quieres. Quiere que te hice un chicharrón. Ah, sí. Un pedazo de sabor. No, no, no. ¿Tienes pollo frito? No, prefiere pollo frito, mi amorcito. Lo vamos a hacer, pero que la vayas cantando el pompa pollo. Ah, apenas. Sí, para que vea chilo. Ay, sí, cierto. Ahí esperen. No, no, no. En unos días más ahí va a salir. Ya. No, no, no. Ahí. Sí, nombre. ¡No! ¿Quién lo haces? Sienta un poquito. No está. Un poco y ahora las voy a revolver ya todo. Ah, ok. A ver cómo va a quedar. ¿Van a ver cómo va a quedar? Ahora van a ver, va. Buen desayuno Se tiene que pegar unos machín Pero fíjense estamos usando chile morrón Porque en la dieta nos hicieron que podamos comer chile morrón Y cero harina Cero harina va Cero coca, cero refresco Covacura nada, refresco nada Todo lo que lleva gas Nada Por favor Si viene la salita ¿Tú lo pones así no? Si, por eso se le sale ¿Tú lo pones así no? ¿Tú lo pones así no? Si, cabrón No pasa nada y te cuento Agarra otro Por favor, otro color Oye, ¿y los llorones no los compran? ¿De dónde son? ¿Los llorones quién? Con la güera Aquí con la güera, me gusta la cofe Muy fuerte chile morrón Oye, ¿cómo suena? Oye, hay que hacer un día de estos chile morrón Ahí están las chile morrón Ahí están las chile morrón Y las palitas ¿Ya vamos a hacer el chile morrón? ¿Ya va? Ya está, ya está, ya está bastante poquito más fuerte del tomate Ya, lo vamos a verlo ¿Tú, tú, 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 tú le batías lo que parece? Tiene la batía de ahí A que vaya A que me vaya cayendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué rico de arroz! ¡Qué guía! ¡Qué guía! Dicen que el mejor compañero de cebolla es el tomate. ¿Cero así es? Sí, me gusta con mucha verdura. Porque si agarra otro sabor. ¿Cómo para tener tortillas de harina? De harina si necesitas. De harina ya no va. De harina ya no va. ¿Por qué? Se pone pesado el asunto. Sí. ¿Pero todos están? No, por favor. No quería, pero... Quería llevarte para tu casa un poquito. No, hombre. Acuérdate que están todos los pedidos también. Están ya trabajando aquí en el taller. Vamos a decir que vengan a desayunar. El problema es que vienen desayunados porque si no desayunan. ¿Los regañan en su casa? Sí. Lo esperan. Lo esperan. Lo esperan. ¿Se quito la barba? Sí. La gente te decía que estaba más guapo con el pato. ¿De carroqué? De carrocete más. ¿Se quito años con la...? Sí. Y a mí que... Ah, qué guapo es el pato. Te regañaron más. El pato soy yo. No. O el Tony, porque el Tony salió varios videos también. Todavía no sabemos si eres tú o el otro cuate. No, pero ese es el de barba de candado. El de barbita de candado. Sí. Hombre. Sí. El chicharrón. Porque son los pan todos los 200 gramos. Casi el chilo. Casi el chilo. No. ¿Qué a mí esto huele? Cuatro, hay que bajarle un poquito a lo mismo. Esto ya va a estar. Yo creo que a esto se le puede poner chiles en raja. Sí. Cuando hay, pues. ¿O no? Sí. Pero agarra otro sabor como... Acidito. ¿Sabes qué me he olvidado? Echale poquita... Pimienta. Eh... Cilantro. Haciendo. Un ratito. Ajá. A ver, déjeme buscar a ver si hay. Déjeme buscar. Ah. Cuatito. ¿Ya está listo, papá? Vente porque ya está. Ay, con el hambre que tengo. Ay, agarró los dos platos. Bueno, no me quiere. ¿Quieres? ¿Quieres? No, qué chula. Ah, que troma un montón. Aquí hay un montón. A ver, ustedes sirven diferente, ¿verdad, compa? A ver. A ver si no lo voy a dejar, uno se tiene que dejar. No lleva limón o ya los chicharrones. Sí, vejate. Ah, sí. No, tranquilo. Nosotras no tenemos. Mire. Y es para adentro. Aprovechete. Salújate. Están bien buenos. Este también es un desayuno de chicharrón de pez. De lonja. Ah, y la pella que viene siendo entonces. Es lo mismo, ¿no? Y la lonja. La pella y... Y la lonja viene siendo lo mismo. Lo mismo. Ya saben, tienen una receta más. Chicharrones al estilo de nosotros. Chicharrones tizados. Fácil, rico. Pero que me doy un placer. Ahí está el pendiente. Con jugo de naranja. Toma dieta. No, con agua es la dieta. No con jugo. Pero viene muy dulce, hay que le echar agua. Para rebasarlo. Ah, pues sí. Qué rico. No. No.